Hola, hola, soy Nina del Duolofa Fasciandero, y yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la familia. Queridos amigos, muy buenos días, estamos muy sumamente escuchados, de gran categoría, es su director, Enzo Capito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le habla Roberto Grillo, Fasciandero, y es para saludar a mi gasto, Edison Campilla, el animador de la familia. Yo soy el doctor Terry, yo también escucho a Edison Campilla, el presentador de la familia. Con ustedes, Edison Campilla, el presentador de la familia. La columna del carnaval. Aguanten un poquito, mangadito, pero esperen que ya va a llegar, querido, quedate un poquito quieto, hermano. Señoras y señores, con tibis, Edison Campilla, el presentador de la familia. Y la puta que le pared. Atención señora, que se va a sorprender, Edison Campilla, con mucho gusto va a recoger, a sus inquietudes, él las contestará. Tengo la respuesta, vení tranquila, sentate acá. Edison Campilla, en tono familiar, prima, hermana, tía, y a las sobrinas, él le va a dar. Un sabio consejo, una lesión, una moraleja. El que nos coge, se deja, no pierda el tiempo, vengan pa' acá. Buen provecho. Noches de carnavales que escuchamos al pasar, la pregunta de aquel niño. ¿Qué es una murga, mamá? Murga, murga es una golondrina que en su romántico vuelo, barriletes de ilusiones, va recortando en el cielo. Murga es el imán fraterno. Con un clásico, se me revolvió todo. Qué lindo recibir a este compañero después de un viaje, no, espero que ya esté de regreso en Montevideo. Qué placer saludar a un compañero que tiene una ex mujer a la que le dicen caja 5 unidades en el supermercado. Es la cola más rápida. Bien, bien, lindé. ¿Cómo estás? Y Mariano. ¿Eh? Mariano. ¿Edison? Mariano, hijo. ¿Edison, qué haces? ¿Eh? ¿Está bien, piñe? ¿Piñe? Sí, hombre. ¿Cómo? Sí, bien, Edison. ¿Qué haces, Eddy? ¿Está bien? ¿Qué habla Cucho? Acá te habla Cucho, el narigueta. Narigueta y el de lente. ¿Qué pasa, Edison? ¿Qué pasa, Edison? Bien, 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 acá, tranquilo. ¿Pero ya volviste de la copa? Eh, volví, sí. ¿Qué le pasa, Edison? Estás en el rápido, ¿no? Estás en el rápido. No, yo estoy en el Museo Torre García. ¿Eh? ¿El Museo Torre García? ¿Qué haces en el museo? Estoy escuchando el disco de la música clase. Bueno, bueno. Pero, Eddy, usted es la alegría de la tarde, los martes. La gente, ¿sabes? Mucha gente que nos escucha, repartidores, que anda en el taxi, en los Omnium, la gente en las oficinas, espera este momento de las cuatro y media, cinco menos cuarto, porque sabe que los martes viene usted y le aclava en el ángulo con su alegría. Tenía, ¿no? Con el esparpajo. También con esa ordinariedad que nos encanta. Sí, con esa cosa humor picaresco que usted tiene, ¿no? Tenía, ¿no? ¿Cómo tenía? Ah, hablaba correctamente, ¿no? ¿Cómo? Y si las cosas como, como Edison. Mirá este que lindo, porque ¿sabes cómo le dicen a tu ex mujer, Edison? Sí. Parrillero de construcción. ¿Por qué? Todos los días tiene carne encima. Es correcto. ¿Eh? Es correcto, dice. Es correcto, dijo. ¿Qué hablas? Es acertado. Bueno, Eddy. ¿Qué le pasa? No me va a ayudar a decir eso, pero... ¿Ah? Si a vos te parece que por ahí... ¿Pero qué pasa? Hugo, ¿alguien se comunicó del Poder Ejecutivo contigo? ¿Qué está pasando, Edison? Yo, eh... ¿Qué tal, Pablo? Sí, ya nos saludamos. Ese es el tenente. Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Con esos, habla con esos al final hoy. Todas. Yo preparé una carta. ¡No! ¡Chino! Parece un elefante más que un niño. ¡Chino! Chino hace cinco años que vivió acá. Está con el corazón partido. ¿Qué le pasa, Chino? Está desecho porque él sabe. ¿Qué pasa, Chino? ¡No! Por el chino. ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! Cerrá la ventana. Cerrásela. ¡Uy! ¡Pasó Winchester! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está de gabardina! ¿Winchester? Ya veo un sátiro que la abre detrás de los árboles. ¡Pará, pará! ¡Uy! ¡Está de gabardina! ¡Está de gabardina! ¡Escuchame! ¿Qué está pasando, viejo? ¡Vamos con el espacio! ¡Yo me llamo! ¿Cómo le dicen a tu germo? ¡No! ¡El caballito! ¡Eso me gusta! ¡No! ¡No! ¡Reparé una carta! ¡Y ustedes me... Pero Edi, yo le voy a tirar algunos nombres. Hay que... Hay que tirarle... Le digo murgas como queso magro, agarrate Catalina, la trasnochada... Nuevas tendencias. Nuevas tendencias. La evolución en el género de la categoría. De la categoría. ¿Qué está pasando? ¿Qué otras cosas vos? Pero tú, un tuna. Pínchenlo, pínchenlo con cosas que... ¿Tú, un accidente cerebrovascular? ¿Qué le pasó? Estuve... Estaba de gabardina. ¿Quién? Winchester. Ahí va. Frente-fondo, frente-fondo, frente-fondo. Frente-frente-fondo, fondo, 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 frente-fondo. ¿Qué? Ah. ¿Sí? ¿Qué? ¿Una casa? Si te digo, por ejemplo... Si te digo... Si te nombro al Maxi y su vida siempre rodeado de armas de fuego, por ejemplo. ¿Qué me decís? Por suerte, hoy está en la chacra. ¿En serio? Bueno, eso es bueno, eso es bueno. ¿Pero está preso o es intoxicándose? Eh... Está de las dos coches, digamos. No le dejan salir mucho la chacra. Tienen más libertad las cabritas que él. Sí, Edison, pero qué bravo. ¿Pero qué es el espacio va a ser así de ahora en adelante? O sea, ¿a partir de hoy comienza una etapa nueva de Campiglia? Sí, exactamente. A partir de hoy comienza una etapa nueva. Bueno, en cambio de rumbo. Capaz está bueno en cambio de rumbo, ¿no? Un espacio diferente. No, creo que pegue popularmente, ¿no? La gente va a estar muy, muy reacia a esto. Sí. A partir de hoy comienza una etapa nueva. Y dijo que escribió una carta. A eso ya a mí me impacta porque yo pensé que no sabía escribir. Eh... Del chino. ¡Noooo! 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 No, 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 no estoy detrás de otro, porque él no quisiera que yo la leíe. El chino. Sí, aparte, bueno, no sé que es lo que va a suceder. Mirá, la música de Fito, es dramático. ¿Algo? No entiendo nada, la verdad. No, pero pare, pare, porque aparte... Uy, no, recuerdo que no voy a olvidar. Ni un poquito me gustó esto porque acá... Acá siempre se habla de cosas que sucedieron y que ya no son. Acerca en la calca. Y va a leer la calca. No, lee la voz, papila. hay que poner a la gente también un poco al tanto hubo algunas algunas presiones hubo misivas que recibió misivas hubo presiones pero nosotros pensamos que usted era un tipo con la espalda ancha como para bancar todo eso la gente enseguida va a pedir culpables este problema con quién es quién es el que usted se siente que es este hombre de gabardina que usted menciona no es winchester a winchester escúchame vamos a ver vamos a darle paso a la carta apoyó unos lentes cuadraditos que tiene se la apoya en la puntita la nariz y te mira por arriba los lentes no sé para qué se lo pone puede leernos la carta edy que te la alcanza el chino el año pasado estaba más avanzada un poquito mejor lo que pasa que como nadie le habla él va perdiendo la cara involuciona bueno la leo yo dale dale sí si si adelante querés algún tipo de música vamos campi yo te banco dice acá la gente una melódica de los ocho si no no si una sentimental un día como el de hoy pero de 1983 y que en realidad no era 30 de junio sino que era 27 de noviembre o sea nada que ver el día de hoy para alejese un poquito del teléfono porque se lo escucha saturado o sea corría ahí a menos de 183 el carnaval pasaba su época de oro que era el carnaval el país desde el 72 al 86 venían ganando interrumpidamente murga 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 la unión que se debían sacar de pasar el país adelante que no andaban con la bobadita de la mano paloma ni los topos ni la murgalá ni el pepe revolución ni la democracia era muy bueno que hacían un cumple con un gaucho trono y un marciano y ganaban porque era muy de verdad con murguita no con impies en el 82 de la media nacional en el 83 saltimbarquis 84 saltimbarquis 85 saltimbarquis que ganó la minonja de los barlequines con partidos de los trenes, empate vibrante 86 Timoteo, eso es divino pero no llegaron los años oscuros fijate que en el 83 aparte de los saltimbarquis para que no vean los divinos que la camarada gana Uruguay Choc que le corta el tetra gana a Tabarejo y Sarabá que era un revitún llevando el chango arriba del escenario gana los walkers que los chistes de ese año eran tan buenos que siguen haciendo lo mismo hasta hoy gana Maragunta en comparsa de negro porque no había ningún lugola los lugoles los capaban y le cortaban los huevos como los toros en la sierra y ganan los walkers con el espectáculo espectacular un país divino no faltaba nada pero un día como el de hoy en lo que era un 27 de noviembre de 1983 fue el acto que se llamó un río de libertad un río de libertad con Alberto Cando ahí como vocero Cando y hoy para un servidor el Edison Ampira el presentador de la familia hoy es nuestro río de libertad bien que divino río de libertad afebró la rebeldía y no es casualidad que la institución que presido reciba el nombre de un río el pantanos así que arranco río de libertad 32 años después qué decir qué fuerte la comparación ustedes dan de cuenta que están ahí en un acto sí o que esto es una parodia la parte emotiva como cuando Pinocho hace de loco o Pendota hace de viejo o el Gordo Horacio Gabriel hace de Gordo Horacio Gabriel antes repartimos velas y da envasos de pláticos de Coca-Cola que quedan como una lamparita que hacen el clima voy están pronto estamos pronto si, 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 nerviosos Ciudadanos los partidos políticos uruguayos todos los partidos políticos sin e inclusión han invocado hoy al pueblo hasta ahí es igualito ahora te lo venimos esta parte la catuxiou le hizo una catuxiada recorté y pegué no te ha mentido Y el pueblo ha dicho presente, como en la escuela, Ciudadanos, yo, Edison Campiglia, el presentador de la familia, el mismo que le hiciese la escuela en la columna del carnaval hace pilas de años, que le trajese lo que hace con los cumpleaños de la murra de antes para que ustedes sepan lo que es bueno, que le enseñase la educación sexual, el arte de la payada, que publicásele el libro más vendido de todo el tiempo por encima de varios marrancas, que trajesele e invitásele a artista de la talla de un Michael de León, un cocinamar que el payaso falopista, el chau man de todo el tiempo, Rubén Boyer, y que le regalásene, sin pedir nada a cambio, la vida y obra del dios Momo encarnado en un cuerpo de morcilla, el negro Claudio Rojo. Ese mismo, Edison Campiglia, el presentador de la familia, hoy, da un pacho al cotado. ¡No, no, 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 Edison, no, no, no! ¿Así? ¡No, no, 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 no! ¿Qué está diciendo? ¡No, no, 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 no! Vamos a dejarlo continuar un poco. No es un adiós, no es un hasta luego, un hasta pronto, es un hasta nunca. No, 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 un poco. Porque hoy vivimos en la dictadura de los moralistas. Hoy por hoy yo soy un perseguido, soy víctima de los dueños de la moral. Un montón de viejas que se sientan a tomar el té en el oro del ring y que se piensan que el pueblo necesita cultura y entonces juntan el libro viejo y roto y lo tiran en un merendero. Y el pueblo no necesita cultura. Este pueblo lo que tiene es una falta de ignorancia tremenda. Este pueblo ya sabe mucho. Cualquier nuevo en este país sabe cuál es la capital de Europa o en qué siglo se construyó el Alco del Triunfo gracias al programa de Nariguelta que después dice en el siglo de Equipalito Palito. Entonces, vos le preguntaban Botija, en Caño los Carlitos hicieron el Vampiro y en Caño hicieron el Pendorcho. Y no tienen idea, se fijan en Mungle. No está en Mungle. Está, ¿dónde está? En la vida. En la caldina. En el mostrador. En el estaño. En el codo. Apoyado encima del chorrete de espinellar. Chupeteado por un gato que duerme adentro de la olla donde se hierven los panchos que se ven de los domingos los partidos de báil fútbol. Ahí está la respuesta. ¿Y qué se hace con eso? Se censura. ¿Por qué saber popular, cultura de barrio? Porque alguna vez, mínimamente, se me pudo haber capado una mínima palabrotita. Bueno, capaz que un poquito más que eso. Hoy se me censura. Justo hoy que estoy en el mejor momento de mi vida creativa. ¿O no se dan cuenta de eso? Pero hace tres años que roba con yo. Acá no lo expresó mucho, no lo demostró. El mejor momento. Contame, Mariano. Mariano. Hace menos de una semana le metieron el dedo en el ano a Ledi. En tu casa. Hoy también. Claro, la raza. Siento que me metieron no un dedo. Por lo menos dos o tres dedos me hicieron un tornillote para dentro del reto y lo movían como si fuese una batidora haciendo bayonesa y salía el juguito y ya tenía hasta el antebrazo adentro. ¿A qué le sacan punto por eso? ¿A qué supe? A mí. Porque soy un perseguido de la moral. Hace menos de un mes con un bolero vestido de cebra y sin ningún herido ni muerto, lamentablemente, subió el Villa Teresa. Y a mí me agarró en Merlín o en Chile. Ya no sé ni dónde porque Winchete me agarró el mandadero. Casi me da un bobazo. El Villa Teresa en la A. ¿Ustedes se dan cuenta? Justo ahora me quieren hacer callar. Iba a ver el escudo del Villa Teresa en la televisor al excelentísimo presidente Pato Cerete en los Bahídeos. Un Villa Teresa defensor de Francini con la hinchada local yendo en coche blindado. ¡Justo ahora! Ya está. Acá tienen lo que buscaban. ¿Saben qué? Edison Campiglia, el presentador de la familia, se murió. ¡No! ¡No, no, no! No, 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 no. Si se va Campiglia, nos vamos todos a la... Dice este mensaje. ¡Eh, más! No se murió. Edison Campiglia, el presentador de la familia, vivirá en cada siete picaras con carnaval. No, espere, espere. Edison, le leo algunos mensajes. ¡Esta putiada chisioia! De la costa de la línea de un partido de fútbol. Hay muchos mensajes. No, si se va Campiglia, nos vamos todos. Winchester... Bueno, no, no tiene que ver Winchester acá, porque insultan a Winchester. Este, vamos Campiglia, yo te banco. Alejate de Winchester. Edison, te banco a muerte. Arriba contra el imperio de la moralidad, dice este mensaje. Si se meten con Campiglia, hay que prender fuego el MEC. Bueno, también un poquito drástica esta medida, ¿no? Campiglia, vivirá en la sonrisa socarrona de un cumpletero, haciéndose enojar en la platea mientras se toman los genitales. Si tocan al Eddie, tocan a todos. Les vamos a quemar la radio, dice este mensaje. Vivirá en cada esquina, cada vez que alguien diga. ¿Sabés cómo le dicen a tu mujer? Pero pará, Eddie, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Ariano. Vi muchas renuncias en mi vida, y algunas tuvieron retorno. Esta de hoy, ¿es sin retorno? Inretornable, como en la botella de plástico blando. No, pero es muy fuerte lo que está pasando. La botella de frasquita. No, pero ¿por qué no te tomás unos días para descansar? Vivirá por siempre, Edison Campiglia. Cada vez que seis o siete hombres obesos de papá de pelícano y pelos más largos en la nuca que en el coco se calcen, un par de mocacines, un pantalón pinzado blanco, un cinto de cuero que le vi a dorada, una camisa brillosa por dentro y un chaleco al tono sin prender y le digan, señores, me indisculpa que hoy no llegamos al número de integrantes previstos, pero somos los ocho de muertos. ¡Atenciónme! No, pará, 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 pará. Esto es devastador. Se quema todo. Mirá esto. Jesús y Edison Campiglia dicen muchos. ¡Tutut! Se viene la remera. No, no, qué tutut. No te vayas. Pará, Eddy, pará, pará. No, no, pará. Esto... Hay un antes y un después, Jorge. No, esto es un... Esto es noticia en el país. ¿Y sabés qué es lo más doloroso? Que hay gente que ya lo asume y dice chau Campiglia. ¡Ah! Pues ¿sabés lo que no veo? No veo rebeldía, ¿sabés, Campiglia? Alejandro Winchett. Winchett. ¿Qué pasa con Winchett? Pues no era amigo, no era socio. Me quedó una vaga por la palma. No, no, pero pará, no. Tampoco... A ver, no vamos a endemonear a Winchett porque si no, la gente lo va a masacrar. Se va Campiglia. Usted se va porque quiere. Y segunda pelota no dura dos años más. Muerte a Winchett. No, no. Uno de cuatro. Me emocionan hasta las lágrimas. Me emocionan hasta las lágrimas. Cuarenta y dos. Si esto es verdad, armas tomar, dice otro. Empalar a Winchett. Bueno, empalen un poco. Es así. Jesús y Campiglia, ya claro, ellos se multiplican. Manga de culo roto. El Eddy no se va. No se va, no se va, el Eddy. No se va. No diga mala palabra roto. Hay mucho Jesús y Campiglia. ¿Por qué no invito Campiglia? No dijo una mala palabra. Es un milagro esto. Ni una llave. Si estoy con una amarilla con peca. ¿Qué hay? Winchett, en 15 te llega un regalito. Suena como un reloj adentro. Campiglia no se mancha, dice. Se me está haciendo pedazos el corazón. No digan que esto es un chiste. La moral es un concepto que inventaron los seres inferiores para mantener controlados a los seres superiores. No le hagas caso a la gilada, Eddy. Yo soy un martín. Acá la gente propone hacer para despedirte una gran maratón de cómo le dicen. No, usted no se puede ir sin pena ni gloria. Nosotros algo vamos a tener que... No sé si una caravana, una marcha, una manifestación. Dejala por ahí, Piñe. Piñe. Dime si... Bueno, hay muchos insultos para Winchett, la verdad. Usted la adjudicó. Usted sabe que es peligroso lo que está haciendo. Está adjudicando la responsabilidad de una persona, ¿no? Aparte, no es el responsable. Es un ente irresponsable. A mí me llegó el comunicado. Millo, Millo. Poné tu maldito. Poné los dedos todos pegaditos allí y mové. Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Girando la muñeca, para arriba y para abajo. Así mismo. Wiki, 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 wiki. Ay, mirá, claro. Que se fronza, sí. Basta de persecución a Campiglia, dice. Se pudre todo si se va a Campiglia. Le cortaron las piernas a Campiglia. Campiglia no se toca. Andate, Bonomi. Soy un martín. Tengo 67. Yo estoy shockeado. Tengo 67 y si se va a Campiglia, se van todos a la raíz de la rep. Y al wicho ese. ¿Vos entendés, Edison, que nosotros realmente te vamos a extrañar? Cuidado, güey. A las armas por Campiglia. No se toca a Campiglia. Yo no quiero que se vaya. No, yo tampoco. Hasta siempre. No, pará. Hasta Mariano cree que le hables de su mujer y todo. Si será fuerte. Claro, el caballo, todo eso. Simpatiquísima, la bonita. Vámonos. No, no puedo creerlo. Un banderazo por Campiglia pide la gente. Se quema todo. Ya está. Es un cadáver. Mariano alcahuete. Dejá de defender a Winchester. Dice, vamos, Campiglia. No, no, no. Yo lo único que digo es que no direccionemos toda la responsabilidad. No, no, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Sí. Este, acá, pero no paran de llegar. Eddie, ¿y vos hiciste tu mea culpa? O sea, ¿fuiste autocrítico con este momento? Yo le dije en un pasaje de la casa. Alguna vez. Quizás. Un improperito. Provocado por las provocaciones. Ustedes también hacen entrar en muertos. No, no. ¿No será que vos tendrás que tomarte un tiempo para evaluar el futuro y de repente hacer un viraje en tu carrera? Volver a la educación para tener otras herramientas verbales, inclusive, ¿no? ¿Qué es tu opinión, Pablo? Ay, mirá, dejá todo abierto. Qué correcto. ¿Y a vos siempre dice que está bien? La mierda segunda pelota si se va el Eddie. Me voy a tratar de tu cara en mi corazón, dice otro mensaje. Pretemos fuego la radio. Edison, por lo menos esto, que si hay una salida de una nueva edición del libro, es un boom, ¿eh? Hay que aprovechar ahora. Dictadura comunista. Esta es la misma basura que echamos hace 30 años. Por favor, aclaren. Hagan algo. Se acabó la democracia. Campiglia, ¿usted le anunció su renuncia al número uno de la emisora? ¿Al director? Con Lecu. No tuve la atención. Bueno, ¿no habló con Lecu? No me ha atendido todavía. No lo ha atendido. Desde la naranja mecánica en el teatro de verano, que no escuchaba algo tan triste, dice. Campiglia es pueblo. No sean falsos, ustedes los arrucharon las piernas. Yo soy Campiglia, dice. Son varios los que reclaman un caceroleo. Si se va a Campiglia y tienen un poco de dignidad, bajen las persianas y váyanse todos, dice. Hasta nunca, Cardamán. Caceroleo en la puerta de la radio, dice este. Bueno, mucho, mucho insulto. Vamos a armar algo y comunicáselo, la gente. Bueno, y ahora ya empiezan a llegar algunos insultos para la ministra de Educación y Cultura, ¿verdad? No tiene nada que ver María Julia Muñoz, tampoco. Ah, cómplice. Es otro, Rani. Es un infierno los mensajes, dice. Nedi, hace unos tres años sintonicé por primera vez segunda pelota y escuché. No fue nada fuera de lo normal hasta que un día sintonicé al salir de la facultad y aparecía un tal Edison Campiglia, el presentador de la familia. Desde ahí mi vida cambió. No puedo imaginar lo que sería a partir de ahora mi vida sin Edison Campiglia. Podré memorizarme los audios, pero no voy a poder vivir sin que Eddie diga frente, fondo, frente, fondo. La anécdota del negro y la toalla, entre otras cosas que no te vayas, Eddie, dice. Tres millones están contigo, dice. Bueno, y tenemos además el riesgo de perder oyentes, ¿no? Porque estos mensajes también se repiten. Si se va Campiglia ya no escucho más el programa, de frente y mano. ¿Sí? Campiglia o muerte, gritan algunos. No. Sí. Sí. Un río de libertad, ¿viste? Sí. Sí, hay insultos para jerarcas de nuestro país. Hay crónica. Llamen a Ortuño, dicen acá. Ahí lo dice. La gente ya, igual ya le buscan sustitutos. Dice que pongan el tertuliazo. Los martes. Uy, el tertuliazo teclean también, o los viernes va a estar. Ah, pará, el Campiglia la renuncia es. Se está haciendo un agujero bárbaro, ¿eh? Uy, güey, está renunciando al tertuliazo de los viernes. Arreglate ahora. Uy, güey. Pero yo no fui el que te echó, ¿eh? Nadie te echó acá, vos te estás yendo. Fui de cómplice. No, ¿qué cómplice? Desde este momento. Yo te quiero la emisora, hermano. Seguí. No me da la fuerza. Vamos, Eddie, vamos. No se me quede. O sea, que el tertuliazo de los viernes no corre más tampoco. No sé, llamá a Gustavo Ray. Qué fuerte todo esto, ¿eh? ¿Te vas de la radio, entonces? Para siempre. No te quiero ver dentro de un mes en otra emisora, ¿eh? En la fiesta fin de año. ¿Cómo? Y en la fiesta fin de año. No, a mí me encantaría verte. Cadena de la amistad por Campiglia, piden por acá. Yo soy Campiglia. Loco, no, Jogan. Tienen el show de la permuta que es una cagada y no voy a dejar sin el Edi. Dice, por acá, propongo hacer una marcha, cortar el 18 de julio, una marcha contra el imperio. Tomemos Océano FM, dice la gente. Ya está activo el MNLC, Movimiento Nacional de Liberación de Campiglia. Viva la revolución. Piden bomba en la sede de la URSEC, también. Ya mismo voy a tocar fuego al oro del ring con todas las... No, al oro del ring no, que es una maravilla. Dice... ¡Hasta siempre, canal! Que segunda el INAUD. No, Edison, pari. No, no, no. Que segunda el INAUD y su mensaje acá también. Yo a mí me... Viste como... Viste que es como cuando uno termina una relación que no quiere terminar. No quiero que corte Campiglia. A ver, Eddie. Eddie. ¿Qué? ¿Puede ser que estés por llorar? No. ¿Los hombres no lloran, Edison? ¿Qué lloran? ¿Eh? ¿Qué lloran? ¿Estás quebrada? Vájalo como está rompiendo el corazón. Se quebró, se quebró, se quebró. ¿El chino está ahí? ¡Me caiga a los dos, en tu mano! Chino, ¿qué nos insultás a nosotros? ¡Estás re quemado! ¡Estás ahí, me cagó! ¡No, me cagó este, lo de antes menos! No, no digas palabras. Se va Campiglia y no se va Bonomi, dicen. Claro, ¿qué va a hacer el chino? Porque lo poco que ganaba Campiglia acá también era para el chino. Vos le dabas, de tu guita bancabas al chino, ¿no? ¿Qué le dabas? ¿Eh? Se repartían. Eso era una familia. Yo pensé que todos éramos una familia, con Wincher. Contigo. ¿Eso es el tapito? ¿Eh? ¿Eso es el tapito para agua? El rabotito para el semáforo. Se va para el semáforo. Ah, con un trapito el semáforo, dijo. Somos parte del semáforo. Curice, mire que es en serio. Si se va Campiglia, los dejo de escuchar. Parte de nuestros corazones. Es parte de nuestras vidas. Me parte el corazón escucharlo así. El tertuliazo no sobrevive sin Edwin, dicen también. O sea, nos alterás el programa, Edwin. ¿Qué haces? Yo no puedo hacer nada. Soy un perseguido. Ni siquiera nos importás vos persona. Nos importás segunda pelota, ¿entendés? Ven a vivir a Australia. Allí no. Dice, censuran a Campiglia y no censuran a Tinelli, dice este mensaje. Ah. Sí, bueno, hay mucho insulto para nosotros. No, no, pare, pare. Campiglia, andate con Frade y Marfetán. Y yo te sigo, dice un oyente. Claro, hay gente que va a esperar a ver si vos apareces en otro lado del dial porque se van a ir a otro programa, ¿entendés? Vos tenés tu público ya. Está mal Campiglia y no está mal Tinelli Real, dice este mensaje. O sea, que ya no puede ni hablar de la emoción que tiene, ¿no? Yo nunca pensé que íbamos a llegar a esto. ¡Eddie! ¡Eddie! Se cortó, se cortó. No hay segunda pelota sin Eddie. Saquen al Piñe. Bueno, pendejo de Nero y Irina. Bueno, ya están llegando varios insultos. Me sube el palmitito y estoy aquí en medio de la vecina. Hacen renunciar a Campiglia y por otro lado nos meten a Caloya, dice. Antorcha ya. Recibió un mensaje. A ver, ah. No sé, capaz que para estacionar o algo. ¿Qué dice? ¡Eddie! Tenés lugar en el canal. ¿En qué canal? El uno con el cero. En el canal uruguayo siempre ando una mano. Sí, no hay mucho espacio en la programación. Siempre abriendo puertas, siempre abriendo puertas ahí. Ya está. Ahora igual, digo, pero para... Cávate con tu pavadita. ¿En qué horario te darán un programa, vos? Que cambien eso, que cambian cosas, que está buenazo. Campiglia, te esperamos en Azul FM. El canal uruguayo. Con el canal uruguayo. Está Marcelo Fernández para el carnaval que habla de carnaval. Usted no creo que tenga espacio ahí. Con Marcelo Fernández, el canal uruguayo. ¿Qué cantidad de mensajes están llegando? Edison, es una tarde triste para nuestra audiencia. Usted sabe que este programa lo que tiene... Hay una relación de cercanía con la audiencia. Que es como una gran barra de amigos. Y usted es como que se aleja un amigo. Porque no lo va a pensar, no lo puede pensar. El tablado no se mancha. ¿El qué? El tablado no se mancha. Pero ¿por qué en vez de esto usted no le busca una reacción con rebelía? Bueno, vamos a tratar de seguir. Vamos a buscar la vuelta. Vamos a pelear hasta el último momento. Le voy a mojar la oreja. Esto que está haciendo no es de hombre, ¿eh? No, no. Y arreglé el canal uruguayo, ¿eh? Escuchame, te voy a mojar la oreja con dos mensajes. A ver si de esta manera reaccionás. Uno dice, al fin se va este ladrón de gallinas. Y otro dice, ya nos libramos de los brisconti. Ahora del groncho de Campiglia. Gracias, dice Lalo. Y ya hace una tocadita de cola también, ¿eh? Opiniones. Edison, el presentador, el presentador de la familia no se mancha. Y digo más, tengo propuesta de otro canal. ¿Otro canal ya? Ya. ¿Cuál? El trocuadro. El trocuadro. Uva. El programa de la cumbia. Trabajan con la... No puedo armar datos. No puedo armar datos. No puedo decir nada que agirar en una mano. Entregarnos al amor. Se quema todo bien con Campiglia. Pero yo en realidad pagaba en su espacio. Igual no me gusta la censura ahí. Sigan jodiendo con la entrevista de los miércoles y dejan afuera a Campiglia. El presentador de la familia no se mancha. Por favor, ¿no? Bueno. ¿Qué? Hasta acá... No, no, no. Puede ser más de cuatro años de encuentro con el carnaval. Mucho más. Desde 2009 estabas. Seis años. Mala palabra. No, pero no puede ser que esto termine así nomás, ¿no? Mala palabra. Echame. Echame. Me apagé a la guerra. Y que no me den manija. Mala palabra. ¿Qué? Es culo. Mala palabra. Ay, no. Ya. ¡Hasta siempre! No. Tan normal. No. No, 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 no. Se fue. Se fue Campiglia. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Te debía una canción, te debía una canción, te debía una canción, te debía una canción por muchas cosas, te debía una canción por muchas cosas, que son parte del otro sin darnos cuenta. ¡Gracias!